Me solicito una interrupción el señor Ministro de Defensa, Presidente, con todo gusto. Con todo gusto me está solicitando una interrupción. No, en este... Ministro, no hay interrupciones. No. No. Presidente, no entendí, pero la cortesía entonces ya no es parte de la costumbre parlamentaria. Yo le estoy dando de mi tiempo una cortesía al Ministro. Por lo que usted teme que él diga algo y yo después lo revuelto.